Señor vicepresidente regional, economista Alfredo Neyra Alemán, señor gobernador político de Suyana, Edwin Paul Lezcano Juárez, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Suyana, doctor Luciano Castillo Gutiérrez, señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Suyana, doctor César Rodolfo Aguilar Conte, señor comandante general, jefe de la primera brigada de caballería general de brigada Jorge Vargas Ortiz, señor jefe de la división policial de Suyana, coronel policía nacional Carlos Malavero Díaz, señor párroco de Suyana, revéendo padre Manuel Muray Ochoa, señor consejero regional, contador público policiado Elidio Sarango Agusta, señoras y señoras de reglores, estimados vecinos y vecinas, hoy iniciamos una gestión municipal que tiene la obligación de ser diferente y de rostro humano, porque Suyana no puede esperar un solo instante para iniciar la tarea de solucionar los graves problemas que nos taquemos. Los diagnósticos invasionales sobran en esta oportunidad, porque todos de alguna u otra forma padecemos los problemas que genera la falta de agua, el colapso de los desables, la granísima contaminación de nuestros ríos, así que con los altos niveles de inseguridad que viven en nuestra tierra. Por ello, hoy quiero comprometerme en realizar una gestión municipal participativa y proactiva en la solución de los problemas. Participativa, porque Suyana requiere el trabajo conjunto y organizado de todas y todos. Y proactiva, porque las tareas son arduas, y si no participamos con propuestas y acciones concretas, no vamos a salir adelante. La Ley Orgánica de Municipalidades indica que nuestro deber es promover el desarrollo de nuestra provincia. Por ello, y conforme a nuestro plan de gobierno, trabajaremos incansablemente por la salud, educación y seguridad ciudadana. Esta gestión se compromete a fomentar la salud a través de las diferentes acciones empezando por limpieza pública. Nuestra meta, como gobierno, incluye la construcción de un relleno sanitario y la compra de compactadoras, que dicho sea de paso, es un proyecto que la cooperación internacional JICA despide para este año, y nosotros estaremos ahí para impulsarlo. En paralelo, apoyaremos en lo que sea necesario, pero también exigiremos a la EPCNAU que deje de contaminar nuestras calles y causar perjuicio a nuestra salud. Usaremos todos los mecanismos legales para exigir a esta empresa que cumpla con su obligación de brindar un servicio acorde a los estándares de calidad que garanticen la salud de los ciudadaneros y ciudadanianas. La salud, a quien se garantiza desde los programas sociales, es mi deber como alcalde, anunciar que se acabó la época de los alimentos contaminados y cuestionados en su calidad y procedencia. A partir de hoy, tenemos guardianes celosos para que nuestros niños, adultos, mayores, personas con habilidades diferentes y nuestras madres gestantes reciban alimentos de marca reconocida y de calidad nutricional debidamente comprobadas. Además, este gobierno firmará convenios con el Ministerio de Salud para el equipamiento de equipos biomédicos básicos para los puestos y los centros de salud para una atención con calidad y con calidad para los profesionales, tanto los médicos, los testigos de enfermeas, como los técnicos de salud. En educación, trabajaremos para que las instituciones educativas cuenten con una mejor infraestructura y los alumnos con las facilidades que les permitan un mejor desempeño. Anuncio al pueblo de Sianas, en convenio con la UGEL, impulsaremos el plan lector y el plan para impulsar el razonamiento matemático en nuestras escuelas. La municipalidad apoyará con la entrega de materiales educativos que permitan que los profesores y los alumnos cuenten con mejores condiciones para el proceso de enseñanza-prendizaje. En este punto, será fundamental el sistema de vengas para secundaria que impulsaremos los niños y las niñas de los colegios estatales que tengan mejor rendimiento y que se encuentren en primaria sean mercados para que su educación secundaria se realice en instituciones educativas de calidad comprobada. Esta gestión anuncia también que ejecutará un programa de vengas universitaria de pre y con grado para que nuestros jóvenes con capacidad intelectual mejoren sus conocimientos y habilidades y así nuestra provincia contará con profesionales competidos y de gran valía. En nuestro plan de gobierno nos hemos comprometido en el tema de seguridad ciudadana a hacer un trabajo de tipo preventivo desde las etapas iniciales de la vida como en nuestra niñez. Creo que ahí es fundamental los espacios deportivos y culturales para poder canalizar nuestras energías. Creo que hay que fortalecer nuestros hogares precisamente con las escuelas para padres así como vamos a trabajar con los promotores de las diferentes disciplinas deportivas que nos ayuden a buscar talentos en los diferentes asentamientos humanos y organizaciones populares. Además, el trabajo de tipo represivo y disuasivo que tenemos que hacernos con el cuerpo de Senado, Policía Nacional Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y ¿por qué no decir la ronda subana, ronda campesina? Necesitamos implementar y tener más logística. Es increíble que ocho cámaras de videovigilancia para todas las provincias de estudiantes y tres camionetas. Creo que vamos a participar en el fondo concursal de Fonipres para poder adquirir grandes proyectos que nos permitan financiar temas de seguridad ciudadana. También seremos en otros guardianes de la salud e integridad de nuestros niños y jóvenes. Mucho se dice de los locales que venden licor y sustancias prohibidas a menores de año. Si comprobamos ello, nos podremos aplicar las máximas sanciones a los propietarios de estos establecimientos. Pedimos que las autoridades del sistema de justicia actúrense conforme a ley. Igual, con los locales donde se sospecha que existe trata de personas y explotaciones de niñas traídas de otras ciudades, desde aquí invoco al Ministerio Público y la Policía Nacional para que recutemos acciones conjuntas en beneficio de la población que necesita que venga en paz y que se haga inmediatamente en su realidad próximamente. Este gobierno municipal garantiza el respeto de las leyes laborales y exigirá el cumplimiento también de los deberes. Los trabajadores pueden tener la plena confianza que su trabajo será valorado y respetado, pero en compensación a ellos deben cumplir con sus horarios y tareas asignadas. Todos estamos obligados a trabajar porque el pueblo de Suriana necesita de una municipalidad responsable y abasta de que nosotros como un nuevo gobierno local tengamos esa imagen hacia afuera. En realidad el ciudadano nos mira como entes burocráticos, como entes ineficientes, como entes mediocres y encima corruptos. Yo creo que ha llegado el momento de cambiar esta imagen y empezar a devolver la creibilidad a los ciudadanos. ¿Devolucionados? Los funcionarios municipales que le acompañan están al servicio de nuestra provincia de Suriana. Ellos conocen que hay problemas que son urgentes, pero también hay problemas que necesitan un mediano y largo plazo. No seamos tan cortoclastistas. Sabemos que las necesidades son muchas, pero hay que ir haciendo un trabajo planificado. Los de corto plazo se ejecutarán con acciones inmediatas y complejas y los de mediano y largo plazo están a cargo ya del equipo técnico que en breve comenzarán a trabajar los perfiles y proyectos de gran envergadura, como por ejemplo la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable. La creación de esta planta de tratamiento de la ciudad y de la ciudad. Así como la necesidad urgente de tener un buen terminal terrestre y además el tema de contaminación de Río Chila que ya pronto yo creo que vamos a a impulsar este proyecto que está en marcha. Todos sabemos que son proyectos de gran magnitud y que necesitan gran inversión. Pero también sabemos que con la ayuda de los gobiernos regionales ha habido gracias yendo en el mismo grupo. Proyectos que se tienen que perseguir también a nivel nacional. ¿Por qué no decir la cooperación internacional y la inversión privada dentro del marco que la ley nos permita por su cuenta? Respecto a las anteriores gestiones municipales anunciamos que dispondremos que nuestro equipo técnico y jurídico realice todas las acciones necesarias para lograr que haya justicia en nuestra provincia. Apoyaremos todas las acciones de las autoridades judiciales para que sean estas las que sancionen a quienes puedan haber ocasionado daño a nuestra provincia de Suyana. No habrá cacería de bruja pero sin que eso signifique impunidad ante los presuntos delitos cometidos. Si alguien tiene que rendir cuentas a la justicia tenemos celosos guardianes en la defensa de los intereses de nuestro pueblo de Suyana. Esto es una parte de lo que vamos a realizar que publicaremos oportunamente a la población. Este es nuestro compromiso pero también requerimos el apoyo de todos los vecinos y equipos de regidores funcionarios y trabajadores municipales. La campaña política terminó el año pasado. Por ello invoco a la unidad al optimismo. Si bien es cierto es una tarea de la agua pero somos herederos de la gloria y la capacidad de la suyana y eso es suficiente para saber que los grandes problemas son grandes oportunidades para solucionarlos y salir adelante. Aquí iniciamos un gobierno que no queremos que sea uno más de montón muy por el contrario. Queremos que sea así un gobierno concertador que juntos solucionemos nuestros problemas que juntos sempremos esa teoría de nuestro anhelado desarrollo tan esperado por todos nosotros. que después de 103 años todavía estemos pensando en cómo solucionar temas básicos y fundamentales como el tema de agua. Es increíble que después de 103 años hay asentamientos humanos que todavía siguen haciendo huecos en las puertas de sus hogares para poder sacar un poco de agua. Yo creo que ha llegado el momento de trabajar juntos. Esperemos. Aquí olvidémonos de la camiseta política. Aquí tenemos que empezar a hacer un trabajo en conjunto. Nadie nos va a venir a solucionarlos los problemas y nos vamos a hacer los mismos ciudadaneros quienes unimos y juntos por supuesto enmarcados en un contexto de honestidad y transparencia y es de la garantía que aquí invoco a todos los regidores a los funcionarios hacer un trabajo conjunto. Hay que demostrar al pueblo de Suyana que este es un gobierno diferente con honestidad y transparencia. Señores y señoras y señoras que no ya no se han